En una noche de luna, ahí la lloraba ante mí Ella me había dado perdida, puso en mi labio su dulzura Y yo le dí amor que lloraba, y ella me contentó así Ya me embriague con el hombre, ya no soy una isla para mí Ya mis caricias no son tu ideas, ya no soy una isla para mí Laila, mi amor que me abandonas Conca, si es la vez que te quiero Vuelve a mí, no busques otro sin dedo Te perdono porque sin tu amor, se me parte el corazón Laila, mi amor que me abandonas Lula, si bien sabes que te quiero Vuelve a mí, ya no busques otro sin dedo Te perdono porque sin tu amor, se me parte el corazón Vuelve a mí, ya no busques otro sin dedo